El panel de selección y vista arroja datos importantes sobre los rangos de visualización y selección. Se encuentra ubicado abajo a la derecha y en este caso nos brinda la información en minutos y segundos. Empezaremos por la selección. En este caso nos muestra ceros porque no tenemos nada seleccionado, pero vamos a seleccionar un fragmento. Ahora nos muestra que nuestra selección inicia en el segundo número 6 y termina hasta el segundo número 9. Eso quiere decir que tiene una duración de 3 segundos. Nuestro archivo mide en total 15 segundos .325. Es por ello que en la opción vista nos muestra que tenemos un rango de visibilidad desde el 0 hasta el 15.325 segundos. Ahora vamos a aplicar un zoom a todo lo ancho de nuestra selección. Observe ahora como el ancho de selección como el de visualización concuerda. Ahora hemos pulsado en el centro y puede observar como en la selección solamente nos marca exactamente el segundo y la milésima donde estamos ubicados. No nos marca nada duración y la visualización permanece intacta. Ahora hacemos un zoom general y vea que nuevamente tenemos un rango de visualización del 0 a 15 segundos y la selección nos marca exactamente donde pongamos el puntero.